Música De frente con la patria y defendiendo los ideales de nuestro presidente por siempre Aquí apoyando al presidente Nicolás Maduro Y aquí vamos a desarrollar la tierra con el presidente Si hay que no todavía, aquí vamos a estar Rodríguez Tierra con el presidente Nicolás Maduro Aquí está tu pueblo bolivariano, defendiendo tu patria No nos van a venir con un 11 porque ya tenemos un 13 preparado Gobierno bolivariano junto al pueblo venezolano derrotan el golpe de estado de la extrema derecha nacional e internacional Así es Julio, ante esta arremetida el pueblo se volcó a las calles a defender la paz y la revolución bolivariana De esta manera vamos a iniciar la emisión estelar de la noticia de hoy 30 de abril del año 2019 Como siempre a esta hora, en un día tan informativo, le saluda a Josmary Moreno y a este servidor, Julio Río Buenas noches Josmary Buenas noches Julio, para ti y para todos los usuarios que a esta hora sintonizan la emisión estelar de la noticia De inmediato comenzamos con las informaciones y lo vamos a hacer en la cuenta Twitter del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Un mensaje que publicó más temprano, dice el siguiente Nervios de acero He conversado con los comandantes de todas las redes y sodi del país Quienes me han manifestado su total lealtad al pueblo, a la constitución, a la patria Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la paz Venceremos Y desde el Estado Bolívar, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, rechazó el intento de golpe de Estado contra el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro Por parte de un reducido grupo de militares y la ultraderecha liderada por el diputado Andesacat, Juan Guaidó Que se ubicaron en el distribuidor Altamira, al este de Caracas Hoy, cuando amanecimos con esa triste noticia de un grupo minoritario de traidores Debe saber la comunidad internacional que Venezuela está en paz Venezuela está en tranquilidad Sus unidades militares están bajo la orden y subordinados a su comandante en jefe, el presidente Nicolás Maduro Y aquí estamos derrotando Deben los gobiernos, satélites de Washington Deben demarcarse definitivamente del golpismo Deben acabar con esos llamados a que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana se levante Aquí están los soldados de la patria, hablándole muy claro al mundo El mensaje es claro No se equivoquen con Venezuela Y el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rechazó que un pequeño grupo de derecha venezolana Se ha sumado a los intereses del gobierno norteamericano Para intentar derrocar al presidente constitucional Nicolás Maduro Y hoy, en la madrugada, bien temprano Un grupo de traidores a la patria Un grupo de vendidos al imperialismo norteamericano Han dado un paso en retroceso enorme para nuestra patria Dicen ellos, y hoy estoy seguro Que escucharemos sus explicaciones y sus lloriqueos Que es porque ellos iban a arreglar el país Como que este pueblo necesita que venga alguien a arreglar las cosas del pueblo Como que este pueblo no está claro Que hemos llegado a la situación que estamos Por culpa del imperialismo norteamericano Y por culpa de los lacayos que tienen aquí en Venezuela Cabello indicó que una vez más dirigentes de la derecha venezolana Pretenden generar falsos positivos Utilizando la figura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Para intentar un golpe de Estado Claro, ocurre esto Y ellos juraban que iba a pasar como se imaginaron Que iba a ocurrir el 23 de febrero Cuando se comprometieron con los gringos Y le dijeron que la mitad de la Fuerza Armada los iba a acompañar Los iba a acompañar Que la mitad de la Fuerza Armada Se iba a alzar contra Nicolás Maduro Y el Estado norteamericano, el imperialismo les creyó Confiaron en que les iban a voltear la mitad de la Fuerza Armada Hasta una ley de amnistía aprobaron Una ley de mentiras Para perdonar a los militares Y hoy lo que han dado es pena Vergüenza Más pena y vergüenza Que los que están involucrados en este golpe de Estado La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente Gladys Requena estableció que se ha derrotado el intento de golpe de Estado Escuchemos Hemos derrotado el golpe de Estado El pueblo con su movilización le está dejando al mundo un mensaje Que decidió vivir en revolución Esperemos que la justicia se imponga Que se revoquen los autos Todas las decisiones que se han tomado Por ejemplo, el señor Leopardo López Que tiene casa por cárcel Estaba ahí al frente del golpe de Estado que están liderando contra Venezuela Revocar medidas La justicia tiene que imponerse El ministro del Poder Popular para la Defensa General En jefe Vladimir Padrino López Indicó que un grupo minoritario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Fue engañado por la derecha para crear el caos Aseguró que muchos se retiraron voluntariamente Para ponerse a la orden de sus comandantes naturales Casi el 80% Que hemos contabilizado de ese grupo Que se movió a ese distribuidor Se retiró Motus propio A sus respectivas unidades Y se puso a la orden de sus comandantes legítimos A rechazar Esta maniobra Vil, burda Vulgar, nuevamente Que reviste violencia Que reviste Insensatez Que reviste intolerancia En compañía del alto mando militar Padrino López Llamó al pueblo venezolano A seguir en calma Ya que la situación está controlada Nos volvemos A poner firmes acá Y a decirle al pueblo de Venezuela Y al mundo entero Que este hecho De violencia Que atenta contra la paz El sosiego De la ciudadanía Bueno Por una parte Ya ha sido derrotado Todo ese grupo De Uniformados Con armas Ya casi todos Han abandonado Padrino López Firmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Se mantiene firme En la defensa de la Constitución Y sus autoridades legítimas Por eso hemos Dado respuesta inmediata Inmediatamente Todos los comandos De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Todos los comandos De componentes Comandantes de componentes Que aquí me acompañan Todos los comandantes De unidades operativas Todos los comandantes De unidades tácticas Todos los comandantes De regiones estratégicas De defensa integral Todos los comandantes De zonas operativas De defensa integral La milicia bolivariana Se reportó de inmediato Y todos sus comandantes naturales Se pusieron al frente De sus tropas Una vez más A rechazar Un acto Que no deja de ser Una canallada Como un acto terrorista Calificó el ministro Del poder popular Para la defensa Estos hechos Debido al porte De armas de guerra En vía pública Y apostar A un grupo de hombres Con un grupo de Vehículos Secuestrados De nuestra guardia nacional Con ametralladoras Calvary 7.62 Milímetros Con fusiles de asalto Con pistolas No puede calificarse Sino de un acto También Cobarde Terrorista Y por supuesto Raya En un intento De golpe de estado De una magnitud Muy pequeña Una vez más En unión cívico-militar Se defiende La patria El derecho al voto Y la constitución De la República Bolivariana De Venezuela Vamos a la pausa Ya regresamos Con más información En la emisión estelar De La Noticia No se parte Ya vuelve La Noticia Estelar Pueblo Trabajador Compatriota Revolucionario Este miércoles Primero de Mayo Vamos Todos Todos A demostrar Que a la revolución Bolivariana No la para nadie Nada ni nadie Podrá arrebatarnos Lo que hemos conquistado Con trabajo Y sacrificio Nos concentraremos A las 10 de la mañana En la autopista Valle Coche A la altura Del Puente Longaray Y de allí Avanzamos A paso De vencedores Hasta el Palacio De Miraflores El Palacio Del Pueblo Este primero De Mayo Una vez más Nos resteamos Con la revolución De Chávez Nos resteamos Con Nicolás 10 de la mañana Fuente Longaray Autopista Valle Coche Te esperamos Te esperamos Lunes Martes Jueves Y viernes A las 9 de la noche Por Venezolana de Televisión El canal De todos los venezolanos La prueba que estamos pasando Es la prueba más grande Que jamás se le haya puesto Un país No ha habido Ni habrá Ningún obstáculo Que nos detenga En la férrea voluntad Que tenemos De hacer De nuestra Venezuela Una Venezuela Potencia En lo educativo En lo cultural En lo económico En lo moral En lo humano Venezuela Rompe las amarras De la dependencia Se libera Y camina Con pies propios Produciendo Todos los alimentos Que necesita La familia Venezolana Ningún golpe Del imperialismo Podrá detener La marcha De esta revolución Herbosa Del pueblo de Venezuela Del siglo XXI Nada Ni nadie Poder con nosotros Que viva el poder Del pueblo Conatel invita A participar En la primera Convocatoria De proyectos De investigación 2019 Una oportunidad De aportar conocimientos Sobre mensajes En radio Televisión Y medios electrónicos Investigadores Estudiantes Y comités De usuarios Están llamados A este intercambio De saberes Visita www.conatel.gov.be Para revisar Las bases De la convocatoria Vienes del 22 de abril Al 13 de mayo Para consignar Tu proyecto Conatel Trabajamos Para el pueblo Pueblo Trabajador Compatriota Revolucionario Este miércoles Palacio de Miraflores El palacio Del pueblo Este primero De mayo Una vez más Nos resteamos Con la revolución De Chávez Nos resteamos Con Nicolás 10 de la mañana Puente Longaray Autopista Valle Coche Te esperamos Continúa La noticia Estelar Gracias por Gracias por seguir Con nosotros El presidente del Tribunal Supremo De Justicia Magistrado Michael Moreno Reiteró El absoluto Respaldo Del poder judicial Al presidente Constitucional Nicolás Maduro Moro Frente a lo que Describió Como un foco De violencia Generado Por la derecha Venezolana Expreso mi rechazo Contundente Ante los ilegales Intentos De un grupo Muy pequeño De militares Y civiles Que buscan Tomar por la fuerza El poder político De la nación En contra de la constitución Y las leyes Vigentes del país Desde el poder judicial Ratificamos A los venezolanos Y así como A la comunidad Internacional Que haremos velar En el marco De nuestras competencias Lo estipulado En el ordenamiento Jurídico Vigente Desde aquí Hacemos un llamado Al pueblo venezolano A mantener la calma Vezuela Es territorio de paz Y así Lo garantizamos Los magistrados Y magistradas Del Tribunal Supremo De Justicia Venezolano Muchas gracias La presidenta Del poder electoral Tibisay Lucena Acusó que lo ocurrido En el distribuidor Altamira Es una traición A la patria Por parte De un reducido Grupo de militares Alentado Por la derecha Venezolana Escuchemos En nombre Del poder electoral Queremos rechazar Elérgicamente La embestida Que una vez más Aquellos que no han podido Obtener el poder Por vías democráticas Por vías electorales Intentan Una vez más Arrebatar La voluntad Del pueblo de Venezuela Que es expresada Que es expresada En cada elección A través del voto Condenar Lergicamente Las acciones Antidemocráticas Que en conjunción Con potencias Extranjeras Traicionan La democracia Traicionan La soberanía Y traicionan A las venezolanas Y los venezolanos El poder electoral Como siempre Al lado De la institucionalidad Y del pueblo De Venezuela Rechaza La violencia En contra De la dignidad Y la soberanía Del pueblo Este es un pueblo Es un pueblo Digno Y valiente Que siempre Quiere decidir Los destinos De este país Y ya los decidió El 20 de mayo A través del voto Así que Rechazamos Una vez más Este intento De arrebatar La voluntad Del pueblo De Venezuela Para el fiscal general De la república Tarek William Saab Se trata De una acción Desesperada La emprendida Por un grupo Minúsculo De militares Apátridas Y la ultraderecha Para propiciar Un golpe De estado Contra El presidente Constitucional Nicolás Maduro Recomendó Al pueblo patriota Mantenerse en calma Y con la dignidad En alto Esta acción Úscula De un grupo Al margen De la ley Como una Detemerada Actuación Fascinerosa Que no ha tenido Afortunadamente Ni tendrá ECO En el pueblo De Venezuela En el glorioso Y patriota Pueblo De Venezuela Nosotros Como ministerio Público De manera Automática Permanente Y sistemática Hemos venido Judicializando Investigando Y al mismo tiempo Acumulando Indicios Sobre Este tipo De actuaciones Que en escala Hemos venido Observando Desde el año 2018 Y particularmente Desde enero Del año 2019 Donde de manera Totalmente Grotesca Un usurpador Del poder Un autoproclamado Bufón Que quiso Abrogar Una investidura Que el pueblo No le ha dado Un caso Inédito En la historia De Venezuela Que ha querido Reeditar Siquiera Un mínimo Porcentaje Del guión Que el 11 12 Y 13 De abril Ocurrió En este país Con la diferencia Que Hoy Hay una unidad Cívico Militar Institucional Blindada Una Férrea Consciente Del pueblo De Venezuela Que detrás De esta acción Por supuesto Está Una de las potencias Más Aferiadas Más Invasoras Que ha conocido La humanidad Para tratar De desencadenar En Venezuela Una especie De guerra interna Entre venezolanos Que no Tendrá No tuvo Jamás Eco Entre nosotros Eso Es Lo que quiero También reivindicar Aparte De la unidad Institucional De la gallardía Y la valentía De quienes Dirigimos Poderes públicos En este país Es Tener a un pueblo Ejemplar Como el pueblo De Venezuela Que mantenió No solo La calma Cívica Paciente Sino El ejemplo De lucha Este espíritu Del 12 Y 13 De abril Que venció La sonada Golpista Patinerosa Del 11 De abril De hace 17 Años Hoy Se levanta De pie Y como Fiscal General De la República Advierto Y al mismo Tiempo Señalo Que este Cúmulo De hechos Que hemos Venido Observando Hará Y tendrá La consecuencia Obviamente En tiempo Real De nuestra Institución Soberana Independiente Y Totalmente Afecta A la Constitución De la República Bolivariana De Venezuela Y al Único Jefe De Estado Legítimo Electo En mayo Del año 2018 Presidente Nicolás Maduro Para mantener La paz De la República Que en este Momento Está Grada Saab Despresó Que es el Momento De mantener La unidad Institucional Del pueblo De Venezuela Y actuar Apegados A la Constitución Todos Ellos Están Judicializados Todos Ellos Están Prácticamente En una Citación Subjudice Como Dijimos Los Abogados Pero Al mismo Tiempo Referir Y Reiterar Nuestra Posición De defender La Democracia De Mantener No Solo Como dije Inicialmente La unidad Institucional De nuestro Pueblo Sino De actuar Sin que Nos Tiemble El pulso De actuar Sin que Signifique ello Un Desapego A lo que Nos manda La Constitución En contra De quienes Han dado Prácticamente Hoy Un espectáculo Vergonzoso Un espectáculo Silcense Un espectáculo Bufonesco ¿Cómo Puede Ser Posible Que Gente Que Está Siendo Tomada Prácticamente Por ser Compiladores Reincidentes Por Querer Prácticamente Derrocar Un gobierno Legítimamente Constituido Hacer El ridículo Fotografiarse 4 5 7 Individuos En el Distribuidor Altamira Y Creer Pretender Que Desde Allí Van A Derrocar Al Presidente De La República Nicolás Maduro Eso No Existe Pero Obviamente Ellos Están Movilizando Lo único Que Tienen A su Mano Que Son Los Cobardes Del Teclado Los Que Desde Un Anónima Computadora O Redes Sociales Quieren Mantener O Dar Una Idea Falsa Que No Ha sido Para Nada Ni Siquiera Seguida Por Lo Que Pudieran Llamarse Oposicionistas Para Tratar De Generar Violencia En Venezuela Informó El Fiscal Que El Ministerio Público Está Acumulando Pruebas Para Castigar A Quienes Reinciden En El Delito En Este Momento El Ministerio Público Está Acumulando Pruebas Está Acumulando Con Total Libertad Las Actuaciones De Quienes Son Reincidentes En El Delito Reincidentes Personas Que Nuevamente Con Total Desparpajo Pero De Manera Aislada Han Pretendido Crear Un Ambiente De Zozobra En El País Sin Lograrlo Ellos Han Echido Un Llamado A Que Salga El Pueblo A La Calle Están Desde Las Cinco La Mañana En Esa Actuación Y Hemos Visto Como Hoy El Pueblo Les Ha Demostrado Nuevamente Que Quiere Paz Que Quiere Que Los Asuntos En Venezuela Se Resulan Por La Vía Democrática Y La Única Vía Es El Debate Político Paz El Vicepresidente Sectorial de Comunicación Cultura y Turismo Jorge Rodríguez Calcó Que La Base Aérea La Carlota Se En Total Normalidad Y Cumpliendo Con Sus Obligaciones Al Servicio Del Pueblo Muchísimas Gracias Por Oportunidad De Comunicarme Con La Comunidad Internacional Queremos Informar Que La Mañana De Hoy Un Pequeño Grupo De Militares Traicionando Su Palabra Empeñada De Defender La Constitución De La República Bolivariana De Venezuela Traicionando Su Honor Se Apostaron En Una Calle Del Este De La Ciudad De Caracas En Un Intento De Perpetrar Un Golpe De Estado Contra El Orden Constitucional De La República Bolivariana De Venezuela De Inmediato Los Factores De La Ultraderecha Violenta Que Vienen Haciendo Planes Contra La Paz Y Contra La Tranquilidad Del Pueblo De Venezuela Se Unieron A Este Intento Fallido De Golpe De Estado Debo Decir Que Exceptuando La Presencia De Estos Dos Docenas De Militares En Una Calle Del Este De La Ciudad De Caracas El Estado Del País Es De Absoluta Y Completa Normalidad Todas Las Unidades Militares Absolutamente Plegados Al Orden Constitucional Y A Su Comandante En Jefe Que Es Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moro Todo El Pueblo De Venezuela Absolutamente En Paz Defendiendo Su Derecho A La Paz Su Derecho A Vivir En Democracia Como Lo Ha Venido Haciendo Hasta Hemos Convocado A Que Todo El Pueblo Dirija Al Palacio De Miraflores Para De Manera Pacífica Defender La Constitución Y Defender La Democracia Venezolana Debo Decir Que La Tranquilidad Que Se Vive En Todo El País Es La Respuesta Más Contundente Que Se Le Está Dando Al Golpismo Que Se Le Está Dando A Esta Ultraderecha Que Solo Piensa En La Violencia Que Solo Piensa En La Muerte Que Solo Piensa En El Mal Que Solo Piensa En Obedecer Las Ordenes Que Le Dictan Desde Sus Amos Del Norte No Tengan Ustedes Ninguna Duda De Que La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Como Un Solo Hombre Como Una Sola Mujer Defenderá Y Continuará Defendiendo Nuestro Orden Constitucional Jorge Escuchando Sus Palabras Como Como Le Decía No Llegan A dos Decenas De Efectivos Militares Traidores Que Más En Un Intento De Golpes Mediáticos Que Apostaron En Una Calle Del Este De La Ciudad Inmediatamente Por Supuesto Recibieron El Apoyo De La Ultraderecha Violenta Que Debe Obedecer Los Designios De Sus Amos Del Norte Pero Absolutamente Todas Las Unidades Militares Absolutamente Cada Una De Nuestras Bases Militares Incluida La Base Aérea De La Carlota Porque Uno De Los Elementos Que Erróneamente Vendieron Que Falsamente Vendieron Algunos Medios De Publicación Es Que Estos Efectivos Traidores Habían Tomado La Base Aérea De La Carlota Eso Es Completamente Falso La Base Aérea De La Carlota Se En Completa La República Bolivariana De Venezuela Llamamos Al Pueblo De Venezuela A Mantenerte En Calma En Las Calles Defendiendo El Orden Constitucional Defendiendo La República Y Defendiendo Sobre todo Nuestro Derecho A Paz El Contralor General De La República El Presidente Del Consejo Moral Republicano Elvis Amoroso Informó Que Todos Los Poderes Públicos Del País Se Encuentran Funcionando Así Lo Luego De Las Acciones Golpistas Promovidas En La Madrugada De Este Martes Por Un Pequeño Grupo De Militares Cómplices De La Ultraderecha Queremos Transmitir Al País Que Venezuela Se En Total Normalidad El Pueblo Trabajando Como Todos Los Días Eso Evidencia Que Los Venezolanos Queremos Paz Y No Queremos Violencia Aquí Hay Un Solo Presidente Jefe Estado Y De Gobierno Que Es El Ciudadano Nicolás Maduro Moro Electo Por La Voluntad Popular A Través Del Voto Y Eso Se Respeta Todos Los Poderes Públicos Están En Perfecta Normalidad Funcionando Mantengamos Todos La Calma Nuevamente Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana La Patria De Bolívar Demuestra Su Apego A La Democracia Y A La Paz El Presidente Del Poder Moral Republicano Insistió En su Rechazo A Este Nuevo Intento Golpista Como Presidente Del Poder Ciudadano Y Contralor General De La República Rechazamos Contundentemente El El Nuevo Intento De Golpe Impulsado Por Un Pequeño Sector De La Oposición Y Por Algunos Países Del Norte Con La Intención De Llenar De Violencia Y Sangre A Nuestra Patria Es Importante Señalar Que En Ningún Momento Ese Pequeño Grupo De Insurrecto Llegó A Entrar A La Base Militar La Carlota Eso Es Total Mentira El Pueblo Patriota Se Sumó Al Llamado Revolucionario Para Defender La Soberanía Y En La Calle Derrotó Al Golpismo De La Ultraderecha Veamos Un Alto Compromiso Con La Defensa De La Soberanía Y La Independencia Convocó Desde El Amanecer Al Pueblo Patriota Quien Se Apostó En El Palacio De Miraflores Este 30 De Abril Desde Allí Condenaron Al Fascismo Estamos Aquí El Pueblo De Maduro Defendiendo Esta Revolución Y No Vamos A Permitir Que Ningún Gobierno Extranjero Ni Ningún Pelele Como Guaidó Y De Pueblo López Vuelvan Contra Contra Nuestra Aquí Salimos Ya A las 6 De La Mañana Que Supimos Que Había Un Golpe Contra El Pro Sin Con Maduro Yo cogí Las Calles Para Defender Esta Para Con Consignas Y Cantos Se Impuso Un Sentimiento De Unidad Y De Victoria Popular Estamos Aquí Con Nuestro Hermano Constituyente Del Transporte Edinson Alvarado Una vez Más Aquí El Centro Transporte Dando La Cara Por Nuestro Pueblo Dando La Cara Aquí Por El Legado De Nuestro Comandante Hugo Chávez Leales Con Nuestro Presidente Nicolás Maduro El Centro Transporte Se Restea Con Nicolás Patria O Marte Venceremos Frente A Una Nueva Arretida Contra La Paz El Pueblo Patriota Se Mantiene En Vigilia Articulado Y Movilizado Para Defender La Constitución De La República Bolivariana De Venezuela Y Al Presidente Legítimo Nicolás Maduro Indira López La Noticia Y Con La Movilización Del Pueblo En La Cercanía Del Palacio De Miraflores Vamos A Realizar Otra Pausa En La Emisión Estelar De La Noticia No Se Aparte Ya Regresamos Con Más Información Para Usted Ya Vuelve La Noticia Estelar Pueblo Trabajador Compatriota Revolucionario Este Miércoles Primero De Mayo Vamos Todos Todos A Demostrar Que A La Revolución Bolivariana No Para Nadie Nada Ni Nadie Podrá Arrebatarnos Lo Que Hemos Conquistado Con Trabajo Y Sacrificio Nos Concentraremos A las Diez De La Mañana En la Autopista Valle Coche A la Altura Del Puente Longaray Y Y De Avanzamos A paso De Vencedores Hasta El Palacio De Miraflores El Palacio Del Pueblo Este Primero De Mayo Una Vez Más Nos Resteamos Con La Revolución De Chávez Nos Resteamos Con Nicolás Diez De La Mañana Puente Longaray Autopista Valle Coche Te Esperamos Tenga el Pueblo La Tranquilidad Plena Y el Pueblo Me ha Demostrado En Distinta Circunstancia Que Sabe Mantener La Calma Que Estamos Curado El Pueblo Ha Madurado En Conciencia Conocimiento En Fortaleza Sigamos Fortaleciendo Cada Uno Cada Una Y En Colectivo Nuestra Fe Sirte Considerada La Segunda Ciudad De Libia Fue Completamente Destruida Por El Imperialismo Norteamericano Y La OTAN El Imperialismo Existe Pueblo Trabajador Compatriota Revolucionario Este Miércoles Primero De Mayo Vamos Todos Todos A demostrar Que a la Revolución Bolivariana No La Para Nadie Nada Ni Nadie Podrá Arrebatarnos Lo Que Hemos Conquistado Con Trabajo Y Sacrificio Nos Concentraremos A Diez De La Mañana En La Autopista Valle Coche A La Altura Del Puente Longaray Y De Allí Avanzamos A Paso De Vencedores Hasta El Palacio De Miraflores El Palacio Del Pueblo Este Primero De Mayo Una Vez Más Nos Resteamos Con La Revolución De Chávez Nos Resteamos Con Nicolás Diez De La Mañana Puente Longaray Autopista Valle Coche Te Esperamos Continúa La Noticia Estelar Continúa Con más Información El Ministro del Poder Popular Para el Petróleo Manuel Quevedo Llamó A Los Trabajadores Y Las Trabajadoras De La Industria Petrolera Petroquímica Y Gasífera A Proteger Las Instalaciones Físicas De Cualquier Ataque Que Pudiera Propiciar El Imperio Norteamericano Trabajo 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 del Pueblo Hoy los payasos del imperialismo a la primera salen corriendo para una embajada porque son unos cobardes, son unos cobardes los que han intentado el día de hoy sublevar a un grupo de militares, que vale decir el 80% de ellos de los pocos que llevaron hasta el distribuidor Altamira el 80% fueron engañados, les mintieron y frente a esa payasada que montaron el día de hoy nuestro pueblo ha respondido en todo el territorio nacional como corresponde con movilización, con conciencia, con acción La garantía y columna vertebral de la revolución bolivariana es el pueblo organizado y la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Desde Anzuategui, desde la Plaza Bolívar Barcelona, la capital, lo decimos con fuerza han fracasado, la revolución bolivariana ha vencido y la clave y garantía de nuestra victoria está en una Fuerza Armada Nacional leal pero está por encima de todas las cosas en nuestro pueblo la columna vertebral de la revolución bolivariana es su pueblo organizado, su pueblo consciente Con el propósito de contrarrestar cualquier actividad que pretenda alterar la paz en el estado Trujillo, efectivos de seguridad se encuentran desplegados en toda la entidad El estado Trujillo, hasta los momentos, completa paz, completa calma desarrollándose las actividades de manera correcta he estado en articulación con lo que son los jefes militares de este estado las unidades militares también están en el desarrollo de sus actividades y por supuesto que, bueno, activo en comunicación con los alcaldes con las alcaldesas de los municipios dándole a través de los medios de comunicación regional el mensaje al pueblo de que nosotros tenemos la obligación de preservar el sistema democrático que tenemos en nuestro país y no permitir bajo ninguna circunstancia este tipo de eventos insurreccionales que vayan en contra de la constitución Y el gobernador del estado Zulio, Omar Prieto destacó que el pueblo zuliano está en total calma con la ayuda de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana El Zulio se encuentra en total calma estamos en el puesto de comando con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana al frente del mayor general Fabio Zavarse igualmente el general de la SODI y camarada general Santini con todo el equipo de trabajo, bueno, activado para garantizar que el pueblo del Zulia se mantenga en paz y que estos grupos terroristas que siguen los lineamientos del imperio norteamericano no vayan a causar ningún daño mayor que lo que han hecho hasta ahora que es perturbar la paz de los venezolanos El gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro aseguró que la entidad se encuentra en total normalidad y que el pueblo varguense salió a respaldar al presidente Nicolás Maduro así como a rechazar el intento de golpe de estado que la ultraderecha reeditó contra el gobierno nacional Esto respira en lealtad pura lealtad a un jefe de estado que fue escogido por el soberano pueblo de Venezuela nosotros estamos bien claros de nuestro compromiso esto no es más nada sino que es puro puro centimetraje mediático yo lo que querían era provocar un centimetraje mediático pero realmente nada que temer ya están viendo los resultados y eso es lo que realmente ellos esperaron pero con toda seguridad que es necesario que los que participaron activamente merezcan todas las sanciones que desde el punto de vista judicial le corresponde a su medio yo desde aquí te he mostrado hemos sentido el fervor y el amor patriótico de todos nuestros soldados y oficiales aquí en La Guaira orgullosos estamos de todo ello y es una cosa más porque yo sé que en todos los cuarteles de todos los estados han repudiado este hecho durante un contacto telefónico el gobernador del estado Falcón Víctor Clara aplaudió al pueblo de Venezuela por demostrar al mundo su convicción de derrotar el golpismo defender la paz y la soberanía nacional fueron parte bueno de las declaraciones que dio en su momento el gobernador Víctor Clara así como se han expresado otros gobernadores de nuestro país pero también el gobernador del estado Huarico José Vázquez informó que es de total calma la situación actual en la entidad escuchemos aquí estamos otro en la plaza Bolívar yo me encuentro en la gobernación de nuestro estado y específicamente con el pueblo en primer lugar rechazando categóricamente este intento de golpe de estado provocado por los sectores de la derecha los sectores más radicales estos pseudo dirigentes que una vez más no solo se ponen de espalda al país sino que se ponen de espalda a su dirigencia a la dirigencia que todavía le sigue y además tratar de interrumpir lo que es el hilo democrático nosotros ratificamos el compromiso desde el Huarico con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro un Huarico invicto revolucionario y que estará muy atento alerta como así desde todo este tiempo por el cual han asumido una actitud estos sectores de la derecha de perder el norte democrático o el rumbo del camino hacia nuestra democracia en ese sentido yo quiero informarle a todo el estado Huarico y a toda Venezuela que estamos en absoluta calma en los 15 municipios hablando con nuestros líderes con nuestras lideresas en el pueblo movilizado nuestro pueblo mayoritariamente como en la historia de todo el proceso revolucionario hemos sido mayoría ha estado muy pendiente y desde en las horas en la plaza Bolívar de la capital San Juan de los Morros está nuestro pueblo atento y vamos a estar permanentemente el protector del estado Tachira Fede Bernal enfatizó que una vez más fue derrotado el libreto intervencionista del imperio norteamericano patentizado este martes con el intento de golpe de estado que arrancó en la madrugada veamos hoy a pocas horas hemos podido derrotar un intento de golpe de estado por parte de unos traidores y una vez más hemos derrotado al imperio norteamericano Marco Rubio lo había dicho que el primero de enero el autor ha proclamado serán presidente pero eso sí es importante que asumamos y que sepamos que basta de impunidad el señor Leopoldo López que está bajo medidas judiciales el señor Guaidó debe ir a la cárcel y pagar de acuerdo de la constitución por llamar a una rebelión y a un baño de sangre que no vamos a permitir y el movimiento revolucionario Tupamá repudió categóricamente el intento de golpe de estado que el terrorismo de ultraderecha propició contra el presidente constitucional Nicolás Maduro y el pueblo venezolano nosotros queremos enviar pues nuestro rechazo rotundo a las pretensiones de estos sectores a las pretensiones del grupo terrorista Voluntad Popular y eso es importante que la gente lo sepa el grupo terrorista Voluntad Popular aliado al imperio norteamericano han querido mantener una situación de violencia en el país desde nuestro lado nosotros seguimos irrestrictamente apoyando al presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro y estamos aquí en la calle dispuesto a enfrentar y a confrontar todo lo que pueda suceder así mismo invitó a todos los venezolanos y las venezolanas a participar en la gran movilización que se realizará este primero de mayo en conmemoración al Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora y los mirandinos se pronunciaron en favor de la revolución bolivariana y rechazaron las acciones de la derecha venezolana hemos observado como algunos focos de desadaptados han pretendido generar violencia nosotros le decimos al país que Guarenas está en control de la revolución todo el esfuerzo unido de los cuerpos de seguridad del Estado policial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana están en control de la situación y aquí hay paz porque hay un pueblo que trabaja por esa paz nos corresponde hacer una nueva pausa en la emisión estelar de la noticia no sea parte ya regresamos con más información ya vuelve la noticia estelar Pueblo trabajador compatriota revolucionario este miércoles primero de mayo vamos todos todos a demostrar que a la revolución bolivariana no la para nadie nada ni nadie podrá arrebatarnos lo que hemos conquistado con trabajo y sacrificio nos concentraremos a las 10 de la mañana en la autopista Vallecoche a la altura del puente Longaray y de allí avanzamos a paso de vencedores hasta el palacio de Miraflores el palacio del pueblo este primero de mayo una vez más nos resteamos con la revolución de Chávez nos resteamos con Nicolás 10 de la mañana Puente Longaray autopista Vallecoche te esperamos fuimos los primeros en ponernos de pie y en ubicar geográficamente los acontecimientos en pleno siempre buscamos un punto de vista alternativo les compramos las imágenes a los servicios informativos de los grandes centros geopolíticos de poder pero el análisis y los conceptos son nuestros 12 lunes martes jueves y viernes a las 9 de la noche por venezolana de televisión el canal de todos los venezolanos síguenos así somos la prueba que estamos pasando es la prueba más grande que jamás se le haya puesto no ha habido ni habrá ningún obstáculo que nos detenga en la férrea voluntad que tenemos de hacer de nuestra Venezuela una Venezuela potencia en lo educativo en lo cultural en lo económico en lo moral en lo humano Venezuela rompe las amarras de la dependencia se libera y camina con pies propios produciendo todos los alimentos que necesita la familia venezolana ningún golpe del imperialismo podrá detener la marcha de esta revolución hermosa del pueblo de Venezuela del siglo XXI nada ni nadie podrá con nosotros que viva el poder del pueblo por lo housing o no 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 Gracias por ver el video. Siempre piensa y actúa. Nos concentraremos a las 10 de la mañana en la autopista Vallecoche a la altura del Puente Longaray y de allí avanzamos a paso de vencedores hasta el Palacio de Miraflores, el Palacio del Pueblo. Este primero de mayo, una vez más, nos resteamos con la revolución de Chávez, nos resteamos con Nicolás. 10 de la mañana, Puente Longaray, autopista Vallecoche, te esperamos. Continúa la noticia estelar. Gracias por seguir con nosotros. El presidente de la República Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, rechazó el intento de golpe de Estado en Venezuela y además destacó que debe prevalecer el diálogo por la paz en el país. Condenamos este inicio de golpe de Estado, esperamos que así puedan acordar entre vallanzolanos y empezar el diálogo correspondiente. Había conversado con algunos presidentes de Sudamérica, había pedido a algunos organismos internacionales en voz baja para cómo auspiciar y que se sienten y dialoguen entre la oposición y el oficialismo. Esa siempre va a ser la conducta del gobierno nacional. Muchas gracias. Y el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, en una rueda de prensa, informó que el intento de golpe de Estado fue derrotado una vez más gracias al apoyo de todas las instituciones legítimas del país y del pueblo venezolano. Escuchemos. Informamos a la comunidad internacional que el gobierno constitucional del presidente Maduro, con el apoyo de todas las instituciones democráticas del Estado y de la sociedad venezolana en general, ha derrotado, de nuevo, un intento de potencias extranjeras para provocar confusión y desorden en el territorio nacional. A primeras horas de la mañana de hoy, un grupo de diputados de la Asamblea Nacional, un reducido grupo de efectivos militares de bajo rango, se ubicaron en un puente en el este de la ciudad de Caracas e hicieron un llamado a una insurrección militar, que fue desoído por las fuerzas del orden público, incluyendo al propio grupo inicial de efectivos militares allí apostados, quienes ahora los militares declaran haber asistido a ese lugar engañados por algunos de sus superiores. Esta operación mediática de desestabilización ha contado con la complicidad desde el exterior del presidente de Colombia, del presidente de Argentina, del presidente de Brasil, del presidente de Chile, del presidente de Panamá, del presidente del Paraguay, del secretario de Estado de los Estados Unidos, Pompeo, del asesor de seguridad de la Casa Blanca, señor John Bolton, del senador estadounidense, Marco Rubio, del presidente del Parlamento Europeo, señor Tajani, y hasta del propio secretario general de la OEA, quien, por cierto, iba a hacer hoy una reunión dedicada a Venezuela porque sabía que el golpe venía. Todos ellos, de un modo intervencionista y delictuoso, hicieron llamados públicos a las fuerzas militares venezolanas para que desobedecieran a sus mandos legítimos y, de ese modo, promover el caos nacional. El gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro actuó con rapidez, aislando el foco de desorden público, con máxima atención al cuidado de los derechos humanos. Tienen que ver que no ha habido víctimas que lamentar hasta ahora y libertades fundamentales del pueblo venezolano, impidiendo que se afectara a las mayorías inocentes que tienen derecho a vivir en democracia y en paz. Moncada informó que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha tomado las medidas indispensables para garantizar la paz y la seguridad del pueblo. Este nuevo intento de potencias extranjeras para promover una guerra civil, abrir las puertas a una intervención militar e imponer un gobierno títere, tiene que en nuestro país fracasó. Y la razón fundamental es que no tiene raíces en la sociedad venezolana. La absoluta mayoría de nuestro pueblo quiere vivir en paz y con ejercicio pleno de su soberanía, de su independencia y derecho a la autodeterminación. Tras el aislamiento del hecho de esta mañana, el país se encuentra en perfecta normalidad a lo largo y ancho del territorio nacional. El presidente ha tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el derecho a la paz de nuestro pueblo. Lo que defiende la paz, con ese mensaje nosotros vamos a despedir la emisión estelar de la noticia. Le agradecemos a nuestra compañera e intérprete de lengua de señas venezolana, Elini Uler, por habernos acompañado. Es un placer para nosotros mantenerlos informados. Nos vamos y como siempre lo dejamos con la mejor compañía. No hay otra, su canal venezolana de televisión. Y mañana a la gran movilización a partir de las 10 de la mañana en el distribuidor Longaray hasta el Palacio de Miraflores. El pueblo, bueno, celebrando el Día Internacional del Trabajador y también rechazando los actos de intentos de golpe de Estado de la extrema derecha nacional e internacional. Así es, nos vemos mañana en la marcha, primero de mayo. Feliz noche. El pueblo trabajador, compatriota revolucionario, este miércoles primero de mayo, vamos todos, todos a demostrar que a la revolución bolivariana, no la para nadie, nada ni nadie podrá arrebatarnos lo que hemos conquistado con trabajo y sacrificio. Nos concentraremos a las 10 de la mañana en la autopista Vallecoche a la altura del Puente Longaray y de allí avanzamos a paso de vencedores hasta el Palacio de Miraflores, el Palacio del Pueblo. Este primero de mayo, una vez más, nos resteamos con la revolución de Chávez, nos resteamos con Nicolás. 10 de la mañana, Puente Longaray, autopista Vallecoche, te esperamos. Pueblo trabajador, compatriota revolucionario, este miércoles primero de mayo, vamos todos, todos a demostrar que a la revolución bolivariana, no la para nadie. Nada ni nadie podrá arrebatarnos lo que hemos conquistado con trabajo y sacrificio. Nos concentraremos a las 10 de la mañana en la autopista Vallecoche a la altura del Puente Longaray y de allí avanzamos a paso de vencedores hasta el Palacio de Miraflores, el Palacio del Pueblo. Este primero de mayo, una vez más, nos resteamos con la revolución de Chávez, nos resteamos con Nicolás. 10 de la mañana, Puente Longaray, autopista Vallecoche, te esperamos. La gran misión Vivienda Venezuela celebra sus 8 años edificando sueños con la realización de dos emblemáticos eventos. El primer Congreso Nacional Constructores por la Paz y el segundo Foro Internacional Venezuela, líder mundial en derecho a la vivienda, que se realizarán del 29 de abril al 2 de mayo, con el fin de mostrar los logros y metas de esta notable política de inclusión social, nacida en revolución. Felicito a la gran misión Vivienda Venezuela en su octavo aniversario de la mano de su creador, Hugo Rafael Chávez Fría, de Nicolás Maduro, actor principal de este milagro, y al volumen gigantesco de trabajadores que han logrado hacer este milagro en 8 años, haber llegado a 2.600.000 viviendas. Eso para mí, como arquitecto, con 60 años dedicado a la vivienda, es de una inmensa satisfacción como venezolano. Gran misión Vivienda Venezuela, producir y construir para vencer. Todos los días, desde muy temprano, preparamos a nuestra trupa. Amo a mi patria, y mis hijos son su futuro. Con amor, trabajo, ejemplo y tesoro, se construye un país. Tenemos una meta, y la vamos a lograr. Yo soy miliciana. Estados Unidos financia a grupos terroristas para derrocar al presidente Bashar al-Assad. El imperialismo existe.